...cuando miramos las costas de nuestra provincia... ...no es fácil imaginar lo que pasó en estas aguas... ...hace dos siglos... ...hoy lo más parecido a un navío por aquí... ...es esto... ...y no es precisamente de guerra... ...lleva la plaza del capitán abajo... ...aún no está a tiro... ...esperada que esté lo bastante cerca... ...cierre sobre la medianía... ...por la medianía señor... ...por el amor de Dios que no se caiga en nada... ...hace doscientos años... ...las batallas navales eran más o menos así... ...a cañonazo limpio y con el sacrificio de cientos de hombres... ...para comandar y defender un barco de guerra... ...en esta magnífica adaptación épica... ...de los enfrentamientos entre ingleses y franceses... ...justo en el declive hegemónico de España... ...hubo un barco... ...que pasaría a la historia... ...su nombre... ...como su pabellón... ...también francés... ...Algesilas... ...pero veamos su origen... ...pintura de Morel Fatio... ...en el Museo de Versalles en París... ...este cuadro... ...representa los hechos de la Batalla de la Bahía de Algeciras... ...el 6 de julio de 1801... ...cuando barcos franceses con destino a Cádiz... ...se enfrentaban a sus enemigos ingleses... ...con el apoyo de los aliados españoles... ...podemos ver en este cuadro francés... ...una de las cañoneras españolas en primer plano... ...y el navío inglés Aníbal... ...de 74 cañones y finalmente apresado... ...a la derecha del todo siendo cañoneado... ...detrás de él... ...está el navío británico Pompí... ...de 74 cañones... ...y que casi corrió... ...la misma suerte que el Aníbal... ...esta batalla librada en las aguas... ...de la Bahía de Algeciras... ...junto a las costas de la línea y San Roque... ...representó una gran victoria... ...para la flotilla francesa... ...y sus aliados españoles... ...el error británico... ...fue penetrar en la bahía... ...bajo la orden de caza general... ...que figuraba en las banderas de señales... ...de la embarcación que marcaba la estrategia británica... ...los franceses... ...conscientes de su inferioridad numérica... ...escogen el combate al ancla... ...este tipo de combate... ...era escogido cuando los barcos... ...se encontraban a muy poca distancia de la playa... ...ya que por un ligero golpe de viento... ...las embarcaciones podían dirigirse a la misma... ...quedando varadas... ...pero esta elección... ...fue propicia... ...la Bahía de Algeciras abierta y poco profunda... ...está salpicada por escollos y por bancos de arena... ...y los vientos son caprichosos... ...las baterías costeras españolas... ...abren fuego... ...sobre los buques británicos... ...más o menos encalmados... ...a la entrada de la bahía... ...debido al comportamiento de los buques franceses... ...en la primera fase... ...y muy particularmente del formidable... ...mandado por el capitán Trude... ...Bonaparte, exagerando... ...llamará a este capitán... ...Horacio francés... ...y un 74 cañones... ...botado en 1804... ...comemoraría esta batalla... ...llevando el nombre de Algeciras... ...por ello... ...en 1804... ...se bota en el puerto de Lodien... ...un navío... ...de nombre Algeciras... ...siguiendo los planos de Sané... ...y siendo su constructor... ...Luis Crucí... ...con ello... ...se intenta por un lado recordar la batalla de Algeciras... ...y por otro... ...levantar la moral de la armada francesa... ...del papel del Algeciras Antrafargar... ...podemos decir en primer lugar... ...que se encuentra en la segunda división... ...y en la escuadra de observación... ...tiene un enfrentamiento directo... ...con el navío inglés Neptuno Alcualunde... ...este con 98 cañones... ...posteriormente... ...el barco Algeciras... ...es apresado por los británicos... ...y se rinde... ...muere durante el combate... ...el contraalmirante Magón... ...y el capitán de bandera Boruá... ...fue un completo desastre... ...no había barco... ...de entre los más de 70... ...que participaron en este fiero combate... ...que no hubiera sufrido graves daños... ...Arturo Pérez Reverte... ...en su nuevo libro Cabo Trafalgar... ...narra lo siguiente... ...¿por qué salimos a luchar sin esperanza?... ...es la pregunta... ...al matadero tocando el tambor y la gaita... ...buenos barcos y oficiales competentes... ...sin tripulaciones a las que mandar... ...frente a enemigos implacables... ...y entrenados como máquinas... ...motivados y con una férrea disciplina... ...estirpe de marinos y piratas... ...conscientes de que quien controla el mar... ...domina el mundo... ...por eso... ...las dotaciones inglesas... ...son las mejores del mundo... ...y luego está la moral de la tropa... ...a estas alturas... ...venteando el desastre que se avecinaba... ...hasta el último guardia marina de la flota combinada... ...sabía que... ...resguardada en Cádiz... ...como en el 97... ...la flota aliada podía haber obligado a los ingleses... ...al desgaste de un largo bloqueo... ...pero que salir... ...ahora... ...en busca de batalla abierta... ...sólo podía acabar... ...en desastre. ...como acabó. Pero volvamos a lo que nos ocupa... ...en medio de la encarnizada batalla... ...hay que decir que en ella perdieron la vida... ...más de 5.000 hombres... ...y dos tercios de ellos... ...de la maltrecha flota aliada... ...surgió un gesto de improvisada supervivencia... ...que puso de acuerdo... ...en circunstancias completamente excepcionales... ...a los dos bandos... ...si conoces los hechos... ...que rodearon a la mayor batalla naval de todos los tiempos... ...sabrás lo que pasó... ...con la finalización de la batalla... ...surge la tempestad... ...y con ello... ...la gran anécdota... ...que se origina... ...sobre la cubierta del barco Argesira... ...por un lado... ...se encuentran... ...las tropas británicas... ...que tienen como prisioneros... ...a los franceses... ...y por otro... ...el problema... ...ante la tempestad... ...y que el número de... ...de británicos... ...no son suficientes... ...para manejar el barco... ...¿qué ocurre?... ...se tienen que poner de acuerdo... ...los que cinco minutos antes... ...estuvieron enfrentados y matándose... ...no tienen más remedio... ...que llegar a un acuerdo... ...para salvar el barco... ...y con ello su vida lógicamente... ...por un lado los ingleses... ...exigen... ...que sean puestos... ...en libertad... ...una vez llegado a tierra... ...mientras a los franceses... ...su exigencia es llegar... ...al puerto de Cádiz... ...el Algeciras... ...llegando al puerto de Cádiz... ...se salva del hundimiento... ...el destino querría que los españoles... ...en junio de 1808... ...y cuando se luchaba por la independencia... ...contra Francia... ...el Algeciras... ...fueran capturado... ...en aguas de Cádiz... ...iría y vendría con nuestra bandera... ...varias veces a las Américas... ...y ya en 1826... ...tras un cuarto de siglo de vida... ...se desguazó... ...hoy hemos querido rendirle... ...un pequeño homenaje... ...a un barco glorioso... ...que llevó el nombre... ...de una población de esta comarca... ...¿quién te conoce?... ...el fin... ...el fin... Gracias por ver el video.